¿Qué pasa con el diálogo político? Esta plataforma que se llama así Plataforma para Honduras, hemos estado reuniéndonos, como mencioné, con los diferentes personajes, ya hemos reunido con el ex candidato del Partido Liberal, don Luis Zelaya, nos hemos reunido con el ex candidato Juan Orlando Hernández, nos hemos reunido con el ex candidato Salvador Narrala, pero también nos hemos reunido con algunos otros personajes que tienen que ver, por ejemplo, con la OEA, con otros ex candidatos presidenciales anteriores. Y la reunión más importante que tuvimos fue la del día de ayer con las Naciones Unidas, donde presentamos nuestros planteamientos y que seguimos reenfatizando que el diálogo debe ser incluyente, debe ser tolerante y debe tener varios momentos. El diálogo tiene varios momentos y en este momento creo que es muy importante que el diálogo sea eminentemente político y que resuelva el problema electoral. Luego tenemos una mesa temática que tiene unos 8 o 10 puntos, unas 10 canastas, ¿verdad?, donde hay diferentes temas que el país necesita. Creemos que debemos salir de este impasse político, pero aparte de eso tenemos problemas muy serios y estructurales en el país. Tenemos que cambiar todo lo que es el sistema político electoral de Honduras. Tenemos que hablar de seguridad ciudadana, tenemos que hablar de transparencia, tenemos que hablar de desarrollo. Y en este sentido creemos que a través de la plataforma tenemos más de 300 organizaciones que están sumándose. Ayer nosotros nos sentimos muy complacidos con el grupo de las Naciones Unidas, nos decían, ellos veían a esta plataforma como similar a un grupo llamado Reflexión en Guatemala, donde la gente ha reflexionado y se ha unido y ha sido no solamente veedor, sino que ha sido un actor preponderante para que los problemas puedan resolverse. Así que en este momento estamos siendo un actor más que apoya lo que es el diálogo nacional, comprendemos los diferentes momentos que hay, pero queremos que este diálogo sea un diálogo vinculante que en realidad le resuelva los problemas a Honduras. Quiero quitarse este estigma, doctora, porque la percepción de la gente es que todas estas organizaciones son asafines al partido de gobierno. Bueno, esa es una cosa muy difícil y eso refleja lo que está viviendo el país en este momento. Mire, aquí es tan fácil que a usted lo descalifiquen o que si usted no anda, si yo no ando con la bandera del Partido Nacional, entonces los del otro lado dicen que soy del otro partido y si ando con el otro partido dicen que soy de esta. Entonces nosotros por eso queremos reafirmar, ¿verdad? Y yo le voy a decir que en ese sentido yo no tengo miedo, porque si nosotros queremos resolver los problemas del país, en un momento dado arriesgamos nuestra reputación, ¿verdad? Porque hay tanta polarización, hay tanta polarización que, mire, nosotros nos reunimos por ejemplo con el expresidente Juan Orlando Hernández y esas fotos las sacaron por todos lados, pero también nos reunimos con el excandidato Salvador Narrala, también nos reunimos con el excandidato Luis Zelaya, también nos hemos reunido con el expresidente Carlos Flores, también nos hemos reunido con el expresidente Mel Zelaya, tenemos otros personajes con quienes nos vamos a reunir. Entonces si usted me toma una foto a mí al lado de un elefante, eso no me hace a mí elefante. Creemos que si somos ciudadanos y si estamos en diferentes organizaciones, vamos a tener que trabajar con el gobierno que esté en el poder o con el gobierno que sea. Entonces yo creo que debemos de ser un poco más cuidadosos, ¿verdad? En como hondureños no descalificarnos y en como sociedad civil no dividirnos, porque no somos una copia al carbón el uno del otro. Podemos tener pensamientos diferentes y diferentes pensamientos políticos. Aquí en esta mesa hay un montón de gente que son de diferentes partidos políticos. Entonces el partido político no es lo que nos une, lo que nos une es el país, lo que nos une es resolver los problemas que nosotros tenemos como hondureños. Por ejemplo, a mí me preocupa enormemente que nosotros como país tengamos el 60 y pico de porcentaje de pobreza y que dentro de esa pobreza tengamos el 40 y pico por ciento donde la gente está por debajo de los índices de extrema pobreza. Entonces, para eso, eso es una cosa que a nosotros nos preocupa enormemente. A mí no me preocupa los partidos políticos. En realidad yo estoy cansada más bien de que los partidos políticos sean los que se reparten el papel, el pastel, y que sean los políticos los que nos tienen en estos problemas. Así que a mí no me digan que esto es asunto de partidos políticos. Esto es asunto de país y esto es asunto de la sociedad que tiene que participar. ¿Tantos grupos que están saliendo y que cada quien está organizando su diálogo, así como pequeñas siglas? Eso no es malo. Eso solamente refleja la diversidad de la sociedad civil. Lo que nos tiene que unir a nosotros es la temática. Lo que nos tiene que unir no es el pensamiento político ni es el partido político. Lo que nos tiene que unir es la preocupación por los problemas que tiene el país. Si a un grupo que tiene cierta ideología política le preocupa la pobreza del país, eso me preocupa a mí también. Y eso nos une. Si al otro grupo que tiene otra ideología política le preocupa la salud del país, eso lo tenemos en común. Así que, por favor, no politicemos esto ni le demos el tinte que no tiene.